La FIA anunció que Fernando Alonso y Lewis Hamilton fueron multados con 100 euros tras la EFP1 del Gran Premio de Austria. Los corredores fueron castigados por superar por menos de un kilómetro la velocidad permitida en el pitlane. Lance Stroll fue otro de los pilotos que también fue acreedor a una multa por la misma razón. Recordar que para este evento, el organismo determinó que la velocidad máxima permitida dentro de la sauna es de 80 kilómetros por hora. Además, la FIA compartió cuáles fueron sus velocidades dentro del pitlane, Alonso 80.9, Stroll 81.3 y Hamilton 80.2.